Muy buenos días, con un afectuoso saludo a nuestra gobernadora, la licenciada Mara Lezama, nuestra gobernadora del Estado de Quintana Roo, al presidente del Tribunal Superior de Justicia y presidente de la Judicatura del Estado, sean bienvenidos a esta su casa, a la décimo séptima legislatura. Y con el permiso del presidente de la mesa y de mis compañeras diputadas y diputados, procedo a leer el decreto por el que se declara el Día del Policía de Quintana Roo y se instituye la medalla al mérito policial de Quintana Roo. La honorable décimo sexta legislatura constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo decreta único, se declara el Día del Policía de Quintana Roo y se instituye la medalla al mérito policial de Quintana Roo para quedar como sigue. Primero, se declara el cuarto viernes del mes de enero de cada año como el Día del Policía de Quintana Roo. Segundo, se instituye la medalla al mérito policial para reconocer la labor de los policías estatales o municipales del Estado de Quintana Roo que hayan destacado dentro de la institución por sus acciones, disciplina, labores institucionales relativas al desempeño de su cargo, funciones y cualquiera otra actividad al servicio de la sociedad. Tercero, la entrega de la medalla al mérito policial de Quintana Roo se hará por conducto de la legislatura del Estado y se llevará a cabo el cuarto viernes del mes de enero de cada año en el marco de la conmemoración del Día del Policía de Quintana Roo, en sesión solemne que se celebrará en el recinto oficial del Poder Legislativo a la cual asistirán los representantes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del Estado, quienes participarán en la entrega de la misma. Cuarto, el reconocimiento se otorgará por paridad de género a un elemento del género femenino y a un elemento del género masculino de las policías estatales o municipales del Estado de Quintana Roo que se distingan dentro de la institución por sus acciones, disciplina, labores institucionales relativas al desempeño de su cargo, funciones y cualquier otra actividad al servicio de la sociedad. Quinto, para determinar la entrega de la medalla al mérito policial de Quintana Roo se formará un consejo de evaluación. Sexto, el Consejo de Evaluación emitirá una convocatoria con la antelación necesaria a fin de que cualquier persona física o moral, pública o privada, que tenga conocimiento de alguna acción o actividad que pueda considerarse digna del reconocimiento, pueda presentar hasta dos propuestas, una del género femenino y una del género masculino, ante el Consejo de Evaluación, aportando los elementos que estime conducentes para sustentar la o las mismas, atendiendo a los términos del artículo segundo y cuarto de este decreto. El Consejo de Evaluación deberá presentar a la consideración del Pleno de la Legislatura del Estado dos ternas, una de mujeres y una de hombres, las cuales se conformarán de las propuestas presentadas previa valoración de las mismas. Transitorios, el presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo. Segundo, el Consejo de Evaluación deberá estar constituido dentro de los 20 días hábiles siguientes a la entrega en vigor del presente decreto y dentro de los 30 días hábiles posteriores a su instalación, deberá expedir su propio reglamento en el que se establecerá el procedimiento de evaluación que regulará la entrega del reconocimiento correspondiente al año 2022 y posteriores. Tercero, la primera entrega de la medalla al mérito de Quintana Roo se llevará a cabo en el año 2022. Centro Integral de Negocios y Convenciones de Chetumal, designado de recinto oficial, distinto de la honorable décimo sexta legislatura en la ciudad de Chetumal, capital del Estado libre y soberano de Quintana Roo, a los 29 días del mes de diciembre del año 2020. Diputado presidente, ciudadano Luis Fernando Chávez Cepeda, diputado secretario, profesor Hernán Villatoro Barrios. Es cuanto, diputado presidente.